Son las esenciales, estaremos con ellos 9 de febrero, Allén, Cuanalá Pándala, Fregona y La Conga Voy a mandar un saludo para Ángel y su esposa Para mi niño, Charly Sound Los regabatos ya nos acompañan en este programa ¡Ay! Se ha el proyecto llamado ¡Ay! Niño, niño, niño Ya llegó el proyecto ¡Vámonos con este tema jóvenes! Para abrir en este programa Una cumbia Una cumbia con guitarrotas ¡Con acordeón! ¡Échale sabor! ¡Suena la guacharaca! ¡Sabor! Vamos a dedicar este tema para la organización ¡Megabatos! ¡Misaijados! ¡Suena la guacharaca! ¡Sabor! Llegó la 425 Llegó la 525 ¡Ernesto! ¡El Panezón! ¡Sorri! ¡Échale sabor! ¡Suena la guitarra! ¡Suena la guitarra! ¡Allá! ¡Échale sabor! ¡Éxito de lejos! ¡También la coña lo toca! ¡Baila Lili! Así se llamaba un gato de Castalupe ¡Allá! ¿Eras tú? ¡Allá! ¡Sabor! 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 ¡Llegó la banda de Teques! ¡Esta tú! ¡Suena la guitarra! ¡Llegó Julio César Morso! ¡Llegó Héctor Pérez! ¡Organización Morso! ¡Sabor! ¡Y ahí los sonidos de Manny! ¡Cuántos años! ¡Gana los amores! ¡Sabor! 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 ¡Traviesos de San Lucas! ¡El Boni! ¡Para! ¡Suelta la guitarra! ¡El Boni! ¡En sin memoria del golpe! ¡Pancho! ¡Pensito García! ¡Traviesos! ¡Gana la tarola! ¡Llegó el geometrio proyecto llamado Pai! ¿Cómo dicen su chamarra del proyecto? ¡Mix Pedro Pérez! ¡La Cuba! ¡Suelta el bajo! ¡Baila Lili! ¡El Pillo! ¡Araganes en la Carcaña! ¡Toda la banda Next! ¡Ese es la cuballo! ¡Allá! ¡Llegó mi compadre Beto! ¡Mi comadre Eli! ¡Mu! ¡Ese echamos un teclita no! ¡Allá! ¡Allá! ¡Llegó mi negro! ¡Sabor y Clasis! ¡Mi mamá Campanita! ¡El Richard! ¡El Guz! ¡Los Regañados! ¡Allá! ¡Vimos el Callejón! ¡Los horas! ¡Y a Smith Manentí! ¡Échale sabor! Ya llegó mi ganador de Chipotes Censosa La Chinita Club Comparsa Los Compadres Ya llegó el Bernal Organización Winter Cuantos años Mis ahijados Llegó a la banda de Sacango El Tortuga Mix de Rotteria De sabor Baila Lelí Ahí nos acompaña Marichu Su papá Luisito 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 que es? Luisito que es? Llegada regida Marichu Ritmo canadiense Suena la guitarra Para Marcos el sonido y ilusión en la cina Con todo el amor de su esposa Si no? No? Con amor o sin amor? Allá Ahora los amores Baila Lelí ¿Cómo dices? Baila Lelí Baila Lelí Goza esta cumbia Sabroso Goza esta cumbia Con sabor Ya llegaron las chicas malas Baila Lelí La Lelí Baila de Navidad del Monserio Goza esta cumbia Chicas malas Goza esta cumbia Con sabor Allá Ahí va otra vez Sala negro De sonido de sabor y clase Y ya van donde negro Allá Como dicen Farmacos 12 Si Échale sabor Llegó la presita Con la presita latina El ángel de Navio Vaya los amores Sabor Llegó la fuerza llamada Charlie Charlie Estreza Tus esposas Que van a ser papás Daigo Venancio La China Crazy Dix Daigo Anela Colonia Montezuma Dix Pedro Pérez Llegó mi hermana La Roberta Sabor Ricardo y Gabriela Llegó la gente de la Colonia El Salado Llegó la gente de la Tengo Allá Baila Lili Llegó la banda Corroconeros Gaby Arnet El Inmortal El Inmortal El Fercho El Dix Y compadre El Gato Hoy nos acompaña Vídeo 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 Sonideros Mix Pedro Pérez La Copa Baila Lili Sabor Llegó la Puchibanda Cuantos años Llegó la Puchibanda De Tepexta Marilcano La Chica Sandy Llegó mi compadre Torito Perea Sabor Toda la familia Pineda Galicia Llegó el Sambo Suque Frank Aldo Toda la banda De San Pedrito Chico Juan Familia Pineda Galicia Vídeo Vídeo La Copa Sabor Llegaron los negritos De las meches Ya llegan las brujas Algolele Gaby Mamey Gaby Mamey Gania Gania Soto Toda la gente El Ciborrumbera Llegó la banda chinera El Pazol El Tiso El Lapatlaco El Manolo Ernesto Toda la 425 Y el Cibopati Y el Cibopati Y ahí go mi valedón El Bomba Baila Lili Llega mis aquí Saigados La Organización Drácula Goza esta cuyo Sabroso Goza esta La Grito 990 Manolo Eso Baila Y ahí go Manolo Goza esta cuyo Ese bolita Baila Pedro Pereira Y ahí go Monse Sabroso Ese topo Callejeros de Tesayuca Hoy nos acompaña La flaquita Desde San Juanico Baila Y ahí go Yesi Vargas 425 Un saludo muy inesencial Para el Cibopati Que le da coraje Porque Manolo Se compró su yaquen Mix Pedro Perea ¿Cómo dice Su chamarra del Manolo? Mix Pedro Perea La Cumbra Ni modo papi Te ganaron Fleximania Difundiendo El Movimiento Cundero Comenzamos El Movimiento Cundero El día 23 de diciembre En Tepexan Jorge la voz De Tepito